El reconocimiento a su dedicación, talento y aprovechamiento académico, la Secretaría de Educación y Deporte entregó un apoyo económico de 41 mil pesos al estudiante chihuahuense Luis Alejandro Alcaraz Orozco, quien participará en el Campeonato Mundial de Matemáticas que se llevará a cabo en la India del 25 al 31 de julio. Me siento nervioso por la dificultad, no sé qué tan difícil sea, pero también emocionado. Me siento más comprometido y también pues me da felicidad, pues sé que debo de prepararme muy bien para representarlos de una buena manera.